Y bueno tenemos una tarea en esta tarde y es de anunciar la palabra del Señor Estamos en la serie por tanto id, por tanto id y vamos a comenzar en esta tarde en Mateo capítulo 28 Comenzando en el verso 18 y vamos a ir hasta el verso 20 Mateo 28, 18 al 20 Estas son las palabras que Mateo escribe con relación a nuestro Señor Jesucristo Dice Jesús se acercó a ellos es decir se acercó a los discípulos y les habló diciendo Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra por tanto vayan y hagan discípulos De todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Esta es conocida como la gran comisión, la gran comisión Y nuestro pastor nos recordaba que todo mandamiento que el Señor da Debería ser una gran comisión para nosotros verdad Pero en esta tarde quiero enfocarme en este tema Un pueblo para su nombre, un pueblo para su nombre Si revisitamos esta escritura de Mateo 28 y podemos subrayar algunas palabras Podemos ver que es un texto lo que se llama comúnmente Cristo céntrico Es decir todas las flechas apuntan hacia el Señor Jesucristo Son las palabras mismas de Él y Él dice toda autoridad me ha sido dada Entonces nota que Él tiene toda, toda autoridad Por tanto vayan y hagan discípulos pero discípulos para quien No eran discípulos para los apóstoles eran discípulos para el Señor Jesucristo Y se hacen discípulos por medio de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y luego dice enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado Entonces una vez más Él tiene toda autoridad, se hacen discípulos para Él Por medio de ese bautismo hay que recordarles o enseñarles todas las cosas que Jesús ha mandado Y luego dice Él aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Entonces Él está con nosotros aún en esta tarde Lo que es extraño con relación a este pasaje es de que siendo que es tan Cristo céntrico Porque el momento de anunciar el bautismo dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Se esperaría que dijera en mi nombre y de hecho así lo han entendido algunos a través de la historia Y es muy posible que por los primeros siglos de la iglesia ese era el entendido que la gente tenía Las palabras en el idioma original dicen literalmente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Eso no está en disputa todos los manuscritos que tenemos de Mateo en el idioma original Contienen esa escritura de esa manera y por lo tanto creo que eso es exactamente lo que el Señor dijo Pero tenemos que hacer ahora esta comparación porque si Jesús está diciendo que tenemos que bautizar En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Entonces la pregunta es por qué Pedro cuando está predicando su primer sermón El día de Pentecostés, el día de la fundación de la iglesia ¿Por qué es que Él dice arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo? ¿Por qué es que Pedro no dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué es que aparentemente cambia lo que el Señor dijo y aplica el nombre de Jesús en el bautismo? Algunos piensan que esto es una contradicción y otros asumen que Pedro desobedeció la instrucción de Jesús Entonces esto nos lleva a nosotros a preguntarnos en qué nombre, en qué nombre debo ser bautizado Es decir, fue el bautismo en el nombre de Jesús solo para los judíos Algunos han dicho esto, cuando comparan Mateo 28.19 con Hechos 2.38 Y se ve que en Hechos 2.38 los tres mil que son bautizados ese día son bautizados en el nombre de Jesucristo Y entonces cuando se hace la pregunta por qué no fueron bautizados repitiendo en el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo ellos dicen oh es que como los judíos rechazaron a Jesús y lo mandaron a que fuera crucificado Entonces era necesario que ellos demuestren que ahora estaban aceptando que Jesús es el Mesías Por lo tanto son bautizados en el nombre de Jesús Hay un problema con esto y es el hecho de que bueno número uno El Señor dijo que vayan y hagan discípulos de todas las naciones Eso incluye a los judíos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Es decir, es el mismo Evangelio para todos El otro problema con ese, con esa teoría de que el bautismo en el nombre de Jesús Era solo para los judíos y aunque usted piense que eso no es lo que la gente dice Me acuerdo vi un libro de un seminario teológico de una denominación por allá Que enseña precisamente esto, es decir hay ministros que están siendo instruidos diciendo El bautismo en el nombre de Jesús era solo para los judíos El problema con esa posición es que la Biblia está en completo desacuerdo con esto Si nosotros examinamos el libro de los hechos por ejemplo en el capítulo 8 Los samaritanos son convertidos por la predicación del Evangelio Samaritanos eran una mezcla de judío con gentil mitad y mitad Eran judíos que se casaron con hijas de gente de las otras naciones Y de ahí sale lo que le llamamos nosotros los samaritanos Pero esto es lo que dice la Biblia aún no había descendido sobre ninguno de ellos El Espíritu Santo solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús Entonces si el bautismo en el nombre de Jesús era solo para los judíos Porque los samaritanos también fueron bautizados en el nombre de Jesús Y si vamos un par de capítulos después podemos ver cuando Pedro se encuentra con gentiles En este caso un centurión llamado Cornelio con su casa sus amigos se reúnen Pedro viene Pedro está predicándoles el Evangelio y mientras Pedro predica El Espíritu Santo interrumpe el culto y bautiza con los bautiza a los que están ahí Los gentiles los romanos reciben el Espíritu Santo hablando en otras lenguas Entonces Pedro que hace el verso 48 nos dice les mandó no sugirió Les mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo Entonces vemos ejemplos en el libro de los hechos que judíos fueron bautizados En el nombre de Jesús samaritanos fueron bautizados en el nombre de Jesús Y gentiles es decir todo aquel que no es judío fue bautizado también en el nombre de Jesús Entonces esa respuesta o esa, ese intento de explicar porque la supuesta discrepancia Entre Mateo 28, 19 y Hechos 2, 38 no funciona hay un solo Evangelio Hay solo una manera de ser salvos y eso es para judíos, samaritanos, gentiles Raimundo y todo el mundo está conmigo un solo Evangelio no puede haber dos Pablo es muy específico en esto si alguno viene y os predica distinto Evangelio Sea anatema Ahora hay otros que piensan bueno no yo soy más inteligente entonces lo que yo voy a decir Es pues yo prefiero obedecer a Jesús antes que a Pedro Y yo digo disparaste demasiado rápido Ni siquiera desenfundaste ya disparaste y ahora vas a cojear el resto de tu vida porque Porque cuando dices prefiero obedecer a Jesús antes que a Pedro Estás asumiendo que Pedro está contradiciendo a Jesús Ahora el problema con esto es que destruye toda la iglesia del primer siglo Porque si Pedro el día de Pentecostés que es el día de la fundación de la iglesia Manda que sean bautizados en el nombre de Jesús y todos fueron bautizados de esa manera Tres mil se convierten ese día y por los primeros años del primer siglo por lo menos Tenemos todos los que son bautizados son bautizados en el nombre de Jesús y eso está equivocado Nadie, nadie, ninguno obedeció a Jesús en todo el primer siglo Entonces no hay iglesia hoy en día Esto se complica porque Jesús hablando con Pedro en Mateo capítulo 16 le dijo a ti te daré las llaves Del reino de los cielos todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos Es decir Pedro te voy a dar a ti la manera de entrar al reino de los cielos y cuando llegue el tiempo Tú vas a agarrar esas llaves y las vas a compartir con la gente y ese tiempo llegó el día de Pentecostés Mientras Pedro está predicando la gente siente esa tristeza de corazón hemos rechazado a nuestro Mesías Somos pecadores varones hermanos que haremos y Pedro agarra las llaves y se las da Arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo Entonces sugerir que Pedro les dio la llave equivocada Es como pensar y decir Señor lastimosamente ahí no sabías lo que estabas haciendo La regaste Señor fallaste confiaste en el peor le diste las llaves y él agarró y las cambió por otras ¿Usted cree que eso haría Pedro? Claro que no y hay otra situación en esto de prefiero obedecer a Jesús antes que a Pedro Porque la Biblia nos dice que Pedro no estaba solo el día de Pentecostés En Hechos capítulo 2 y el verso 14 cuando se junta la multitud y ven a los discípulos hablar en lenguas Y preguntan qué es esto la Biblia dice entonces Pedro se puso de pie con los 11 es decir no estaba solo Los 11 apóstoles sume 11 más 1 que es Pedro cuántos tiene 12 apóstoles los 12 apóstoles están ahí Y dice que se levantó levantó la voz y les declaró hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén Sea conocido esto a ustedes y presten atención a mis palabras y luego les da ese tremendo sermón Y no hay ningún récord de que los apóstoles estaban en desacuerdo con lo que Pedro dijo Yo creo que más estaban ahí amén hermano Pedro predícalo bro Aleluya pero tenemos otro problema con esa idea de prefiero obedecer a Jesús Porque si hay verdaderamente una contradicción entre lo que Pedro dijo y lo que Jesús dijo Y ambos récords están en nuestra Biblia entonces lo que estamos diciendo es mi Biblia tiene contradicciones Y a veces tengo que escoger a quien creerle pero sabe que dice la misma Biblia en 2 Timoteo 3 16 Toda la escritura es inspirada por Dios no solamente Mateo 28 19 no solamente Hechos 2 38 Para aquellos que piensan que hay contradicción no hay contradicción en la Biblia Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar para corregir para instruir en justicia Es útil porque es palabra de Dios Y me pregunto si la gente que dice eso no se han dado cuenta que Jesús no escribió ningún Evangelio Mateo 28 19 no dice Jesús 28 19 Dice Mateo 28 19 porque es el apóstol Mateo el que lo escribió y luego el reporte en Hechos 2 38 fue escrito por Lucas Ambos inspirados por el Espíritu Santo no se pueden contradecir porque el mismo Espíritu los inspiró a los dos Y el Espíritu Santo no comete errores Pero a primera vista hay diferencia entre bautizar a alguien diciendo yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Y decir yo te bautizo en el nombre de Jesucristo Pero hay algo en común en esas escrituras En el nombre Y esto nos lleva a preguntarnos algo con relación al nombre de Dios Porque hay una profecía en Isaías 52 6 que dice por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día Porque yo mismo que hablo y aquí estaré presente Escuche eso mi pueblo sabrá mi nombre Porque yo mismo que hablo y aquí estaré presente Y entonces dado el hecho de que saber el nombre de alguien nos pone en relación con ese alguien Es difícil lo primero que hacemos cuando conocemos a alguien ¿Cómo se llama? Ay yo me llamo tal, oh que un gusto conocerle Y intercambiamos nombres eso es lo principal Lo primero que hacemos en cualquier relación Eso es lo que implica cuando conocemos quien es nuestro Dios Y Dios obviamente conoce quienes somos nosotros Entonces lo primero que tenemos que preguntar Es lo que está preguntando aquí esta gente Note que Jacob en Génesis 32 29 Se encuentra con lo que llaman el ángel del Señor Ahora esa expresión nos habla de lo que en teología se llama una teofanía Es decir Dios toma una forma humana Temporalmente para interactuar con un ser humano En este caso con Jacob Y cuando está interactuando Jacob dice le preguntó diciendo Dime por favor tu nombre Y él respondió ¿Por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí No le dio su nombre Pero lo bendijo Y sabe por qué lo bendijo Porque él quería conocer el nombre Hello Entonces si tú también quieres conocer su nombre Pregúntale cuál es su nombre Y sabes que va a venir Bendición Oh por qué Porque Dios quiere que le hagan esa pregunta Dios quiere revelarse a nosotros Quiere darse a conocer Cuando alguien dice Señor ¿Cuál es tu nombre? El derrama Bendición Aleluya Podemos ver en jueces Que el ángel del Señor aparece otra vez Y el ángel del Señor le respondió Dice jueces 13 18 ¿Por qué preguntas por mi nombre? Es admirable Ahora admirable no es el nombre Pero el nombre es admirable Está conmigo Está diciéndole es demasiado excelso Es increíblemente elevado Es grande Es, es, es Awesome ¿Por qué preguntas por mi nombre? Pero no le da su nombre Dice mi nombre es admirable Pero hasta ahí va a llegar tu revelación Años después Perdón Años antes Moisés había encontrado Con ese mismo ángel del Señor Y le dijo Dice adiós en Éxodo capítulo 3 Supongamos Señor Que yo voy a los hijos de Israel Y les digo El Dios de sus padres Me ha enviado a ustedes Si ellos me preguntan ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Note lo que está pasando acá Dios le dice Ve a mi pueblo Y diles El Dios de sus padres Me ha enviado El Dios de Abraham Isaac y Jacob Pero Moisés ya sabía Nada O sea suena bien Pero me van a preguntar ¿Verdad? ¿Cuál es su nombre entonces? Si realmente Porque Dios No es el nombre de Dios Ahora y esto es algo Que tenemos que nosotros hacer Apostólicos Tome nota Cuando se encuentra con alguien Dice yo también soy cristiano Oh si adoras a Dios Si cuál es su nombre ¿Cuál es su nombre? Porque hay gente Que va a estar No es Dios su nombre No, no, no Porque Dios puede ser Cualquier cosa Dios puede ser una roca Hay dioses falsos Hay ídolos La gente le llama a Dios A cualquier Hay muchos dioses Y muchos señores Dijo el apóstol Pablo Entonces Dios No es su nombre Señor No es su nombre Entonces Moisés Está preocupado Si ellos me preguntan ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? Y Dios dijo a Moisés Yo soy el que soy No pues gracias Así dirás a los hijos de Israel Yo soy Me envió a ustedes Necesito más Más revelación Señor Y si Dios Termina revelándole Su nombre A Moisés Pero note ahora Este patrón De que la gente Quiere saber Quién es Él Pero no solamente Como que hay un Dios Bueno hay otro Dios Por allá Otro Dios No, no, no Hay un solo Dios Y tiene que tener Un nombre ¿Cuál es ese nombre? Entonces aquellos Que adoran Al Dios verdadero Siempre se han preguntado ¿Cuál es su nombre? En Isaías Capítulo 7 Vemos a este Profeta Recibiendo Revelación De Dios Yo no soy Profeta Ni hijo De profeta Cuando me dicen Vas a predicar Me toca estudiar Les cuento No soy como El pastor Que él Simplemente Lo descarga De la nube El Señor Ya me dio Tres mensajes Lo tengo que descargar Y en 20 minutos Ya está hecho Yo necesito Tres, cuatro semanas Para estar poniendo Esto junto Y está ahí Isaías Descargando De la nube Y dicen Isaías 7 14 Por tanto El mismo Señor Les dará señal He aquí Que la Virgen Concebirá Y dará a luz Un hijo Y llamará Su nombre Isaías está Voy a saber El nombre Se llamará Su nombre Y en vez De darle El nombre Le dice Emanuel Emanuel Con nosotros Dios Ese no es El nombre Está conmigo No le da El nombre Pero le dice El dueño Del nombre Es así Esto es importante Títulos de Dios Nos revelan Como Él es Nos revelan Facetas De Él Características De Él Que nos hacen Admirarlo Nos hacen Amarlo Y entonces Cuando está Revelando Esto Si la Virgen Va a concebir Y va a dar A luz Un hijo Una Virgen Va con Nombre El nombre El nombre Llamará Su nombre Emanuel So close Tan cerca De recibir El nombre Pero no me lo dio Pero sigue Descargando La revelación Dos capítulos Después Porque un niño Nos es Nacido Un hijo Nos es Dado Y Isaías Se está Escribiendo Y el dominio Estará Sobre su Hombro Y se Llamará Su Nombre Y Él Está Su nombre Voy a Saber El nombre Admirable Consejero Más Dios Fuerte Dios Fuerte Más Padre Uy Padre Eterno Más Príncipe De paz Y el Nombre Es Admirable Consejero Es Dios Fuerte Es Padre Eterno Es Príncipe De paz Pero ninguno De esos Es Su Nombre Y queremos Saber El Nombre Porque Mi Pueblo Sabrá Mi Nombre Y luego Están Los discípulos Con el Señor Ya Resucitado Les está Dando Revelaciones A Diestra Y A Siniestra Por Tanto Vayan Y Hagan Disípulos De Todas Las Naciones Bautizándolos En el Nombre Del Padre Y Del Hijo Y Del Espíritu Santo Yo creo Que los Disípulos Se miraron El Uno al Otro Hijo No Es Nombre Espíritu No Es Nombre Padre No Es Nombre Cuál Es El Nombre Yo sé Que hay Gente Que Usted Puede Leer Literatura Teológica De Todo Tipo Y Hay Gente Que Dice Padre Hijo Y Espíritu Santo Es El Nombre Final De Dios Pero No Dice En El Nombre Padre Hijo Y Espíritu Santo Dice En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Entonces No Puede Ser Nombres Está Conmigo Entonces Lo que Necesitamos Es El Nombre Porque Siempre Dios Ha Deseado Un Pueblo Para Su Nombre Vimos Como Los Gentiles Se Convierten Pedro Les Manda Que Sean Bautizados En El Nombre De Jesús Y Luego Se Riega El Chisme Porque Tal Tal vez Usted No Sabía Pero Los Judíos No Podían Entrar En Casa De Gente Que No Era Judía Porque Porque Los Judíos Tenían Restricciones Por Medio De La Ley De No Comer Ciertas Cosas No Había No Había Manera De Decir Hamburguesa Con Tocino Por Favor Porque Los Judíos No Comían Tocino Pero Los Gentiles Si Cuantos Gentiles Hay Por Aquí Si No Me Pone Tocino No Quiero Ahora Entonces Esa Esa Razón Por La Cual Los Judíos No Podían Comer Con Los Gentiles Porque Si Se Sentaban En Una Mesa Con Gentiles Y Estaba Ahí La Hamburguesa Con Tocino Se Hacía Impuro El Judío Está Conmigo Y Entonces Cuando Se Riega El Chisme De Que Pedro Estuvo En Casa De Un Centurión Romano Son Nuestros Opresores Son Paganos Adoran Dioses Falsos Comen Todo Tipo De Cosas Que No Nos Permite La Ley Comer Que Estás Haciendo Pedro En Casa De Gentiles Y Entonces Tiene Que Explicar Vi Una Visión Del Cielo Que Me Dijo No Llames Común A Las Cosas Que Dios Ha Escogido Y Fui A Predicar La Palabra Y Mientras Yo Estaba Predicando Andaba En Mi Segundo Punto Del Sermón Y Dios Interrumpió El Culto Y Derramó Su Espíritu Y Hablaron En Lenguas Así Como Nosotros Lo Hicimos El Día De Pentecostés Yo No Puedo Ponerme A Dios Y Jacobo Comienza A contar Aquí En Hechos Capítulo 15 Verso 14 En Adelante Simón Ha Contado Simón Era Pedro Ok Simón Ha Contado Cómo Dios Visitó Escucha Esto Por Primera Vez A Los Gentiles Para Tomar De Entre Ellos Un Pueblo Para Su Nombre Si Usted No Es Judío Debería Estar Ya Gozándose Ahorita Aleluya Porque Antes No Eras Pueblo Pero Ahora Eres Pueblo De Dios Antes No Habías Sido Escogido Pero Ahora Tu Nombre Está Inscrito En El Libro De La Vida Un Pueblo Para Su Nombre De En Medio De Mexicanos Colombianos Bolivianos Argentinos Chilenos El Señor Está Buscando Un Pueblo Y Él Continúa Diciendo Con Esto Concuerdan Las Palabras De Los Profetas Como Está Escrito Después De Esto Volveré Y Reconstruiré El Tabernáculo De David Que Está Caído Reconstruiré Sus Ruinas Y Lo Volveré A Levantar Para Que El Resto De Los Hombres Busque Y Todos Los Gentiles Escuche Esto Sobre Los Cuales Es Invocado Mi Nombre Donde En Que Momento De La Vida Cristiana Se Invoca El Nombre De Dios Sobre Alguien El Único Lugar Es En Las Aguas Del Bautismo Cuando La Persona Está Parada Ahí Y Tenemos El Agua Y De Repente Dice Por Tu Confesión De Fe Y En Obediencia A La Palabra Del Señor Yo Te Bautizo En El Nombre Sobre Los Cuales Es Invocado Mi Nombre Pero Wow Esto Está Tremendo Pero Entonces Cual Es El Nombre Cual Es El Nombre Porque La Promesa Decía Por Tanto Mi Pueblo Conocerá Mi Nombre En Aquel Día Pues Yo Soy El Que Dice Aquí Estoy Isaías 52 Es La Profecía Pero El Cumplimiento Está En Mateo Capítulo 1 Por Tanto Mi Pueblo Conocerá Mi Nombre En Aquel Día Y El Ángel Hablando Acerca De María Dijo Ella Dará A Luz Un Hijo Y Llamará Su Nombre Pero Ahora Ya No Dijo Admirable Consejero Ya No Dijo Dios Fuerte Padre Eterno Príncipe Ya No Dijo Ahora Si Dijo El Nombre Ahora Si Dijo El Nombre Y Llamará Su Nombre Jesús Porque Él Salvará A Quien A Su Pueblo De Sus Pecados Entonces Ahí Ponemos Mi Pueblo Su Pueblo Dios Está Hablando En Isaías 52 Y El Ángel Está Anunciando El Cumplimiento En Mateo Capítulo 1 Mi Pueblo Conocerá Mi Nombre Llamará Su Nombre Jesús Mi Nombre Su Nombre Mi Pueblo Su Pueblo Yo Soy El Que Dice Aquí Estoy Y Jesús Es Dios Con Nosotros No Era Solamente Un Hombre No Era Solamente Un Carpintero No Era Solamente Un Profeta Mi Hermano Es El Mismo Dios Que Estaba Hablando En Isaías 52 Diciendo Aquí Yo Estaré Presente Y Cuando Llega Dios Manifestado En Carne Ahora Dice Aquí Estoy Hoy Y Nosotros Decimos Emanuel Dios Con Nosotros Jesús Es Su Nombre Jesús Es Su Nombre Ahora Dice Cuán Hermosos Son Sobre Los Montes Los Pies Del Que Trae Buenas Nuevas Y Por El Contexto Sabemos Que Esto Se 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 Hace Realidad En La Vida De Cristo Porque Esto Es Citado Por Pablo En Romanos Cuán Hermosos Son Los Pies Del Que Trae Buenas Nuevas En Griego Buenas Nuevas Es Evangelio Entonces Isaías Ya está Profetizando Del Tiempo Cuando Se Va A Predicar El Evangelio Pero Que Es Evangelio Cuando Mi Pueblo Conocerá Mi Nombre Porque Yo Estaré Presente Noten Hechos Capítulo 8 Habíamos Hablado Que Felipe Fue A Los Samaritanos Y Les Predica Noten Lo Que Dice Pero Cuando Creyeron A Felipe Mientras Anunciaba El Evangelio Del Reino De Dios Las Buenas Nuevas Del Reino De Dios Y Que El Nombre De Jesucristo Es Decir Ya está Dando A Conocer Ese Nombre Y Porque Está Dando Ahora Conocer Ese Nombre Se Bautizaban Hombres Y Mujeres Como En El Nombre De Jesús Toda Profecía Se Lleva A Cabo Y El Nombre Es Jesús El Nombre Es Jesús Cuáles Son Esas Buenas Nuevas Dios Con Nosotros Dios Con Nosotros Espero Que Usted Haya Notado Una Vez Que Se Revela El Nombre De Jesús En Mateo Capítulo 1 Verso 21 Nunca Se Usa Otro Nombre Divino En Las Escrituras Lea Todo El Nuevo Testamento Si En El Antiguo Testamento Va Encontrar El Nombre De Dios Lea Todo El Nuevo Testamento El Único Nombre Divino Es El Nombre De Jesús No Hay Otro Porque Porque Por fin Se Había Revelado El Nombre En El Cual Hay Salvación Por Eso Ya No Hay Jehová En El Nuevo Testamento Ya no hay Yahweh En El Nuevo Testamento Ya no Hay Porque Porque Ahora Hay Un Nombre Y Entonces Le puedo Decir Con Certeza Que Pedro No Cometió Un Error En Pentecostés Es Más Mientras Él Está Predicando Él Sabe Exactamente Lo Que Está Diciendo Porque En Medio De Su Predicación En Hechos Capítulo 2 Verso 21 Pedro Está Predicando A ese gentío Y le Dice Y sucederá Que Todo Aquel Que Invoque El Nombre Del Señor Será Salvo Esto Se Cita Mucho En Las Iglesias Evangélicas Pero No Lo Entienden No Tiene Que Ver Con Aceptar A Cristo En Tu Corazón No Señor Invocar El Nombre Del Señor Pedro Mismo Nos Lo Va A Explicar Porque Esto Era Una Profecía De Joel Capítulo 2 Que Un Día Iba A Venir Cuando Aquel Que Invoque El Nombre Del Señor Sería Salvo Pero Una Vez Más No Es Solamente Entra Mi Corazón No 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 Mi Hermano Porque Lo Que Después Pedro Dice Es Arrepiéntanse Y Se Ha Bautizado Cada Uno Cada Uno Porque Porque Todo Aquel Que Invoque El Nombre Será Salvo Cada Uno De Ustedes En El Nombre De Jesús Por Para Perdón De Pecados Será Salvo Y El Bautismo En El Nombre Trae Perdón De Pecados O Sea Nos Da Salvación Nos Da Salvación Pedro Sabía Exactamente Lo Que Le Estaba Diciendo Pero Ya Era El Tiempo Para La Revelación Completa No Solo Para Los Discípulos Sino Para Todas Las Naciones Así Que Mientras Jesús Dijo Bautizándolos Era el Nombre Del Padre Y Del Hijo Y Del Espíritu Santo Al Mismo Tiempo Jesús Está Usando Lenguaje Que Para Los Discípulos Era Muy Claro Entenderlo Porque Jesús Usó Lenguaje Mesiánico Cuando Dijo Toda Autoridad Me Ha Sido Dada En El Cielo Y En La Tierra Es Un Lenguaje Similar al Isaías Que Dijo Y El Dominio Estará Sobre Su Hombro Y Se Llamará Su Nombre Admirable Consejero Toda Autoridad El Dominio Está Sobre Su Hombro Oh Quien Es Este O Este Es El Nombre No Era Emanuel Mi Hermano El Nombre No Era Admirable Consejero Padre Eterno Espíritu Santo Hijo Y Ninguno De Los Otros Hermosos Títulos Let's Que Tiene Aunque Él Es Todo Eso Jesús Es Todo Eso Pero Su Nombre No Es Espíritu Santo Su Nombre No Es Hijo Su Nombre No Es Alfa Y Omega Su Nombre No Es Príncipe De Paz Oh Dice Dice La Palabra El Señor Jesús Es La Piedra Rechazada Por Ustedes Los Edificadores La Cual Ha Llegado A Ser Cabeza Del Ángulo Que Triste Saber Que En Iglesias Llamadas Cristianas Han Desechado El Nombre Y Continúan Repitiendo Los Títulos Pero La Revelación Ya Se Ha Dado Ya Dios Ha Llegado Ya Se Ha Cumplido La Profecía Están 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 Viviendo Al Lado Equivocado De La Revelación Pero Este Jesús Ha Llegado A ser Cabeza Del Ángulo Y En Ningún Otro Hay Salvación Note Eso En Ningún Otro Hay Salvación Porque No Hay Otro Nombre Dígale A su Vecino No Hay Otro Nombre No Hay Otro Nombre Debajo Del Cielo Dado A los Hombres En Que Podamos Ser Salvos Los Títulos Son Hermosos Son Hermosos Son Buenos Nos Encantan Pero Hay Un Solo Nombre Por Eso Es Que Usted A Través Del Libro De Los Hechos No Encuentra Nadie Siendo Bautizado Repitiendo En El Nombre Del Padre Y Del Hijo Y Del Espíritu Santo De La Misma Manera Que No Encuentra Los Apóstoles Orando Por Un Enfermo Diciendo Se Sano En El Nombre Del Admirable Consejero Dios Fuerte Padre Eterno Príncipe De Paz No Hay No Hay Como Resucitan Los Muertos En El Nombre De Jesús Como Oran Por Los En El Nombre De Jesús Como Bautizan En El Nombre De Jesús Porque No Hay Otro Nombre Bajo El Cielo Dado A Los Hombres Alguien Debería Darle Un Aplauso Al Señor Alguien Debería Acordarse Soy Apostólico Tengo La Sangre Corriendo Por Mis Venas Mi Pueblo Sabrá Mi Nombre Donde Está Ese Pueblo Porque Los Que Han De Ser De El Deben Tomar Su Nombre De La Misma Manera Que La Esposa Toma El Nombre Del Esposo Y Los Hijos Y Las Hijas Heredan Ese Nombre Así Los Que Han De Pertenecer A Dios Deben Pertenecer A Su Nombre Porque Dios Visitó Por Primera Vez A Los Gentiles Para Tomar De Entre Ellos Un Pueblo Para Su Nombre Perdóneme Amigos Cristianos Perdóneme Amigos Evangélicos Amigos Católicos Amigos Testigos De Jehová Perdóneme Pero Se Han Olvidado De La Esencia De Lo Que La Biblia Trata Desde Génesis Hasta Apocalipsis Es Que Dios Quiere Formar Un Pueblo Para Su Nombre Pero Si No Conoces Su Nombre No Eres Su Pueblo Si Si No Llevas El Nombre De La Familia No Perteneces A La Familia Dios Quiere Que Tú Tomes Su Nombre Dios Quiere Que Tú Tomes Su Nombre Donde Quiera Que Estés Que Me Estás Escuchando Tal Vez Eres Un Pastor Tal Vez Un Sacerdote Dios Está Invitándote A Tomar Su Nombre Como Dice Isaías 43 Pero Ahora Así Ha Dicho El Señor El Que Te Creó Jacob El Que Te Formó Israel No Temas Porque Yo Te He Redimido Él Salvará Su Pueblo De Sus Pecados Te He Llamado Por Tu Nombre Tú Eres Mío Oh Siento Que Hay Algún Visitante Escuchando Ahora Mismo La Dulce Voz De Jesús Llamándote Por Nombre Mencionando Tu Nombre Tú Dices Me Conoces Señor Y Él Está Si Pero Ahora Quiero Que Tú Menciones Mi Nombre Así Como Yo Te Llamo A Ti Llámame Tú A Mi Invoca Mi Nombre Isaías Continúa En el Verso 5 No Temas Porque Yo Estoy Contigo Del Oriente Traeré A tus Descendientes Y del Occidente Te Recogeré Diré Al Norte Entrégamelos Y al Sur No Lo Retengas Trae De Lejos Escuche Esto A Mis Hijos Y A Mis Hijas De Los Confines De La Tierra Usted Usted Está Entendiendo Está Hablando De Familia Dios Está Diciendo Yo Tengo Hijas Y Voy A Tener Hijos Desde Todos Los Confines De La Tierra Desde Japón Desde Camboya Desde Costa Rica Oh Come on Come on Oh Voy A Piedras Negras Y Oaxaca Voy A Ir Voy A Agarrar Los Que Son Míos A Cada Uno Que Es Llamado Según Mi Nombre Y A Quien He Creado Para Mi Gloria Yo Lo Formé Ciertamente Yo Lo Hice Que Es Esto De Es Llamado Según Mi Nombre Compare Hechos 14 17 Que Dice Sobre Los Cuales Es Invocado Mi Nombre Cuando fui Bautizado En el Nombre De Jesús Jorge Medina Si Pero Ahora Soy Jorge Medina De Jesús He Tomado Su Nombre Mi Alma Está Estampada Con el Nombre De Jesús Su Sangre Corre Corre Por Mis Penas Espirituales Porque La Vida Que Yo Vivo Hoy La Vivo En el Hijo De Dios El Cual Me Amó Y Se Entregó A Sí Mismo Por Mí Si Quede Preguntarte Eres Llamado Eres Llamado De De Nombre Me Acuerdo Hace Años Visitando Ministrando En una Iglesia En una Iglesia Hispana Pero Decían Hay Un Hay Un Hay Un Americano Que Viene Y Está En Los Cultos Tratamos De Traducirle Lo Mejor Que Podemos Dice Pero Ahí va No Entiende Mucho Español Nosotros No Hablamos Mucho Inglés Pero No Se Pierde Culto Y Al Final De Que Yo Prediqué Fui Hablé Con Él Le Dije Que Bueno Que Está Aquí Me Dicen Que Usted Asiste Todo El Tiempo Pero No Entiende Mucho Pero Sigue Viniendo Me Dice Si No Puedo Evitarlo Me Dice Me Cuenta Un Poco De Su Testimonio Y Es Testimonio Que Usted Lo Escuchado Miles De veces Acepté A Cristo En Mi Corazón En Tal Año Después Y Después Si Hice Una Un Testimonio Público De Mi Fe Me Bauticé Y Cómo Se Bautizó Pues Como Dice Mateo 28 19 No En El Padre Y Hijo Y De Espíritu Que Bueno Que Bueno No Le Va Decir Que Malo Verdad Y Me Dice Si También He Recibido El Espíritu Santo Si Hablo En Lenguas Hablo En Lenguas Que Bien Y Asiste Acá Tiene Otra Iglesia No Nada Más Estoy Asistiendo Aquí Dice Porque Hay Algo Distinto En Esta Iglesia Hay Algo Algo Especial No No Puedo Entenderlo No Lo Puedo Describir Pero Tengo Que Venir Cada Vez Y Me Pregunta Me Dice Por Que Son Así Por Que Por Que Se Mueve Dios Tan Bonito Entre Ustedes Usé Mucho Tacto Pero En Esencia Le dije Es Que Estos Son Los Del Nombre Esta No Es Una Iglesia Genérica Estos Son Los Del Nombre Y Le dije La Diferencia Es Que Esta Gente Están Bautizados En El Nombre De Jesús Y Él Agarró Un par De Argumentos Que Todos Conocemos Verdad Pero Es Que Somos Salvos Por La Fe No Por El Bautismo Ha Leído Hechos 2 38 Ha Leído Primera Pedro 1 21 Que Dice Que El Bautismo Ahora Nos Salva Que El Bautismo Es Para Perdón De Pecado Leído Marcos 16 16 Que El Que Creyera Y Fue Bautizado Será Salvo Has Leído Que En Ningún Otro Hay Salvación No Hay Otro Nombre Y Él Estaba Puesto Wow Nunca Lo Había Visto De Esa Manera Quieres Saber Quieres Conocer El Gozo De Esta Gente Loca Te Falta Algo No Estás Lejos Del Reino Pero Te Falta Algo Que Bien Que Hablas En Lenguas Que Bien Que Amas A Jesús Que Bien Que Tienes Biblia Pero Necesitas El Nombre Y Ese Día Aunque Allá Había Sido Bautizado De Otra Manera Tuve El Privilegio De Bautizarlo Invocando El Nombre De Jesús Salió Del Agua Hablando En Lenguas Y Conoció El Gozo Que Tienen Aquellos Que Conocen Su Nombre Porque Dios Ya No Es Un Misterio Ahora Ya Lo Conoces Con Su Nombre Propio Si Jesús Dijo Tengo Toda Autoridad Háganme Disípulos Vayan Prediquen Bauticen En El Nombre Pero Padre No Es Un Nombre Propio Hijo No Es Un Nombre Propio Y Recién Hablando Con Un Testigo De Jehová Gracias A la Hermana Que Me Puso A Lázaro Ahí Para Hablar De Estas Cosas Se Lázaro Dice Cómo Bautizan Usted Me Dice Pues Como Dice Mateo 28 19 Oh En el Nombre Del Padre Del Hijo Y Espíritu Santo Si Me Dice Y le Digo Cuál Es El Nombre Del Espíritu Santo Porque Si Has De Obedecer Le Dije Pues El Padre Para Ti Es Jehová Dice Si El Padre Es Jehová Ok Feliz Gozoso El Hijo Es Jesús Si El Hijo Es Jesús Cuál Es El Nombre Del Espíritu Santo No me Dice Es Que El Espíritu Santo Es La Fuerza Activa De Dios Si Pero Cuál Es Su Nombre Porque Ahí No Dice Que Espíritu Santo Es El Nombre Dicen El Nombre Del Espíritu Santo Si Si Uno Tiene Nombre Los Tres Títulos Deben Tener Un Nombre Al Que Refiere De La Misma Manera Que Admirable Consejero Dios Fuerte Padre Eterno Príncipe De Paz Habla De Jesús Mateo 28 19 También Habla Del Mismo Y Eso Es Lo Que Los Apóstoles Entendieron Y Eso Es Lo Que Pedro Compartió Cuando Dio Las Laves El Día De Pentecostés El Nombre Es Jesús Porque Se Está Cumpliendo Esta Profecía De Zacarías 14 9 Y El Señor Será Rey Sobre Toda La Tierra En Aquel Día El Señor Será Uno Y Uno Su Nombre Adonai Ejad Ejad Uno Uno Su Nombre Un Dios Un Nombre Así Que Por Eso Te Voy A Decir Si Todavía No Estás Bautizado En El Nombre Todavía Todavía No Eres Parte Del Pueblo Que Lleva Ese Nombre Porque Te Detienes Levántate Bautízate Lava Tus Pecados Invocando Su Nombre Ya Sabemos El Nombre Ya Se Nos Ha Revelado El Nombre Y Por Eso Es Que Hay Sanidades Y Milagros En Ese Nombre En Nuestro Estudio De Apocalipsis Se Quedó Muy Profundo Esto De Apocalipsis 3 8 Cuando Cristo Está Hablándole A la Iglesia Una Iglesia Que Estaba En Tribulación Una Iglesia Que Estaba Bajo Persecución No Tienes Mucha Fuerza No Tienes Riquezas Pero Una Cosa Tienes Y Le Dijo Has Guardado Mi Palabra Escuche Has Guardado Mi Palabra Porque Lo triste Es que A pesar De Que Hay Gente Que Va Escuchar Este Mensaje Y Va Haber Versículo Tras Versículo Van Decir Pero Pero Yo Estoy Bien Con Mi Bautizo Aunque No Fue En El Nombre Porque Porque A veces Rendimos Más Honor A Credos A Concilios A Papas A Libros De Teología En Vez De La Palabra De Dios Pero Jesús Está Diciéndole A Su Iglesia Has Guardado Mi Palabra Y No Has Negado Mi Nombre No Has Negado Mi Nombre Déjame Decirle Si usted Bautiza En Cualquier Otro Nombre Con Cualquier Otra Fórmula Si No Es El Nombre De Jesús Estás Negando Su Nombre En Las Aguas Del Bautismo Pongámonos En Pie Quiero Preguntarle A los Que Están Viendo A Través Del Internet Que Nombre Se Invocó Sobre Ti En Tu Bautismo Si hay Alguien En Esta Tarde Que Quiere Ser Bautizado En El Nombre De Jesús El Precio Ya Ha Sido Pagado Es Un Honor Sobre Todo Honor Y El Precio Es Inalcanzable Por Eso Es Que Llevó La Sangre De Cristo Pagar Para Que Nuestros Pecados Sean Lavados Y Por Eso No Cobramos Por Bautismos Porque Es Demasiado Valioso Dios Dios Siempre Anhelado Sacar Gente De Babilonia De Roma De Este Mundo Pecador Y Crear Una Nación Santa Pueblo Adquirido Por Dios Los Llamados De Mi Nombre Me Causa Gracia Cuando La Gente Se Refiere A Esta Doctrina Como La Doctrina Solo Jesús Y Piensan Que Nos Están Insultando Ustedes Son Solo Jesús Ese Es El Nombre Sobre Todo Nombre No Solo En Este Siglo Sino También En El Venidero Y Solo Jesús Salva Solo Jesús Ana Y Aún Así No Soy Solo Jesús Soy Todo Jesús Porque En Él Estamos Completos A Pablo Le Llamaron Cabecilla De La Secta De Los Nazarenos Porque Predicaba Un Tal Jesús De Nazaret Hemos Hemos Sido Llamados Para Esto Este Es El Nombre Sobre Todo Nombre Por Eso Toda Toda Sanidad En El Libro De Los Hechos Es En El Nombre De Jesús Toda Oración Es Hecha En El Nombre De Jesús Resurrecciones En El Nombre De Jesús Pero Esto No Es Teoría Simplemente He Aquí Yo Estoy Con Vosotros Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Es Decir Él Está En Medio De Nosotros En Esta Tarde Así Que Voy A Invitar A Este Altar Aquellos Que No Están Bautizados No Los Vamos A Bautizar Ahora Mismo Pero Si Usted Dice He Entendido Quiero Ser Bautizado Quiero Ser Bautizado En El Nombre De Jesús Queremos Orar Por Usted Así Que Queremos Invitarle A Pasar Aquí Adelante Simplemente Decir Yo También Quiero Ser De Los Del Nombre Yo También Quiero Ser Parte De Los Del Nombre Pasen Pasen Adelante Por favor Bien Adelante Bien Adelante Porque Detrás De Usted Vienen Más Personas Gracias Gracias Estas Personas Han Escuchado A Jesús Llamarlos Por Nombre Y Está Esperando Que Ellos Le Invoquen A Él Y Vamos A Orar Por Estos Hermanos Y Hermanas Que Van A Ser Parte De La Misma Familia Llevando El Mismo Nombre Que Hermoso Que Hermoso Y No Se Vayan Los Demás Les Dije Esto No Es Teoría Dios Va A Moverse En Esta Tarde Pero Vamos A orar Primeramente Por Los Que Están Acá Los Ministros Están Ayudando Y Luego Vamos A Orar Por Aquellos Que Necesitan Sanidad Dios Está Moviéndose Hay Gente Que Necesita El Bautismo Del Espíritu Santo Tenemos El Nombre Tenemos El Nombre Y Él Está Presente Oremos En El Nombre De Jesús Señor Gracias Por Estas Almas Que Están Aquí Adelante Señor Gracias Gracias Señor Porque Están Dando Este Paso De Fe Mueve Tu Mano Sobre Cada Uno De Ellos Señor Concédeles Arrepentimiento Genuino Tú Que Los Has Invitado A Ser Parte De Tu Familia Estás Diciendo Al Norte Envíamelos Y Al Sur Trae Aquí Mis Hijos Aquí Están Hijos E Hijas Tuyos Señor Que Van A Tomar Tu Nombre Que Van A Ser Gracias Mi Dios Por Haber Tocado Estos Corazones Gracias Por Haberte Movido En Este Lugar Señor Gracias Por Habernos Revelado Tu Nombre Bendito Sea Señor Alabado Sea Señor Mueve Tu Mano Sobre Cada Uno De Ellos Señor Bendice Cada Uno De Estos Corazones Con